El pasaporte se ha convertido en la identificación oficial mundial y con él se da información personal y la nacionalidad de cada persona para poder así viajar y transitar internacionalmente. Este documento de identidad se conoce de dos formatos, el electrónico y el mecánico. Este último es el único que se emplea en el país, sin embargo la Secretaría de Relaciones Exteriores está implementando este cambio para poder migrar al electrónico. El pasaporte electrónico es muy distinto al pasaporte que manejamos ahorita, contiene muchos más sistemas de seguridad, cuenta con un chip electrónico, obviamente esto es lo que lo vuelve electrónico, donde viene encriptada toda tu información y hace más fácil la lectura al momento de que tú viajes a cualquier otra parte del mundo. Esta nueva modalidad de pasaporte iniciará en estados como Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Tijuana y Puebla, que son los de mayor afluencia. En lo que va del 2021, la Secretaría de Relaciones Exteriores en Zacatecas ha expedido 34.758 pasaportes, esperando que al cierre del año se pueda duplicar la cifra, contemplando arrancar con la expedición del documento electrónico el próximo 16 de septiembre. También cabe señalar que si tú tramitas antes de la migración del pasaporte mecánico al pasaporte electrónico, tu pasaporte con lectura mecánica sigue teniendo la misma vigencia y sigue teniendo la misma validez. Ya el día que se te venza, tú vienes y renuevas y ya vas a renovar por el electrónico. Pero esto no significa que tengas que venir obligatoriamente a hacer el cambio, porque ahora ya es el pasaporte electrónico. El pasaporte de lectura mecánica está en el lugar 20 de los más seguros a nivel mundial, esperando que con este cambio pueda subir a los primeros 10 con más seguridad. Sin embargo, este cambio podría tener un incremento en el costo del trámite para su expedición, el cual se espera sea un aumento mínimo. Se pretende que ahora con el pasaporte electrónico, pues sí, obviamente sí va a incrementar un poco más, pero reitero, es más el beneficio que va a tener el ciudadano al momento de adquirir este nuevo pasaporte. Con imágenes de Jorge Alberto Muñoz, Guillermo Solís, Meganoticias.